Ya estamos de regreso aquí, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, el show de piloto fútbol. El día de hoy queremos meter un poquito de debate a esta, iba a decir mesa, pero son tres mesas, entonces a estas tres mesas. Dos de los equipos que más han dado de calvar en las últimas dos temporadas de la conferencia americana y en general son los Bills de Buffalo y los Cincinnati Bengals. Ambos equipos han estado en lo máximo a la conferencia, pero ninguno ha podido levantar un trofeo Lombardi y además tiene muchísima competencia. Entonces, considerando toda la situación, la pregunta que surge el día de hoy es ¿a cuál de estos dos equipos le urge ganar más en 2023? Cincinnati y Buffalo. Y para ello los quiero escuchar primero a ustedes y quiero escuchar primero al señor Diego Elordi, el católico. Diego. Adelante. El pastorcito. El pastorcito. El pastor. Yo creo que a Buffalo llevan un par de años que se queda muy corto y pues la de tal Josh Allen no está... Creo que ahorita Joe Bro ya superó a Josh Allen. Joe Bro. Creo que no está muy... Lo enfermaste. Sí, sí, creo que es Mahomes, Bro y luego Allen. ¡Wow! También estoy de acuerdo. Sí, sí. ¿Está bien? Creo que muchos pueden estar de acuerdo con eso. Y siempre, o sea, mientras Cincinnati tenga a Joe Burrow y a Jamar Chase, van a seguir ganando, van a seguir siendo competitivos. Y pues obviamente que consiga alrededor de ellos, ¿no? Pero Buffalo, Dix ya va para afuera y Allen no me convence de su estilo de juego así tan agresivo, tan brusco. No le va a durar mucho. Y pues sí, el año pasado era el año, se supone. Se quedaron demasiado cortos. Fue una paliza eso. Es ahora o nunca. Entonces, ¿le urge más ganar a Buffalo? ¿Tú cómo lo veas, Martín? De estos dos equipos que han sido contendientes en la conferencia americana, ¿a quién le urge más ganar ahora? También yo opino que le urge ganar a Buffalo. Para mí lo importante es los números. Cómo está tu tema de contratos y cómo están tus finanzas para tú poder armar el equipo. Cincinnati ahorita están negociando la extensión de Joe Burrow. Ya está a punto de caerle su dinero. Pero también tiene a Jamar Chase con un contrato novato. O sea, eso te da quebrada. Pero se viene un trancazote. Se viene. O sea, tienen este año el que sigue su ventana. Llegaron a un Super Bowl. Llegaron a una final de conferencia. O sea, los veo más cerca. Entonces, eso te quita un poco la presión. Buffalo se vio. Empezó súper bien la temporada y luego se fueron para abajo. Y al final del día es lo más importante. O sea, de los cuatro semifinalistas del año pasado, tres tenían a sus corebacks con contrato de novato. Eso te hace un parote para tú poder armar y desarmar. Estaba escuchando un podcast el otro día que decía lo importante que es tener un coreback en contrato novato son como 30 millones de dólares de diferencia que tú le puedes invertir a otras posiciones. O sea, los Saints tienen que pagar 40 millones a Derek Carr. Jacksonville le pagan nueve al año a Trevor Lawrence. O sea, chulada poder usar ese dinero para armar tu equipo. Ni sale Jalen Hurts, ¿no? O sea, que en el banco hay mucho menos. O sea, estaba Jalen Hurts, estaba Brock Purdy, los finalistas de la conferencia nacional del año pasado. Joe Burrow. No, más Mahomes era el único que ya tiene su contrato. Entonces, yo voy como que Buffalo tiene la urgencia por ese tema. ¿Más? Definitivamente Buffalo, pero por mucho. A ver, se nos olvida que Bengals en el 2019 tuvo un récord de 2 y 14. Y luego en el 2020 tuvo un récord de 4, 11 y 1. Entonces, Bengals para empezar es una franquicia pobre económicamente. Es el equipo más pobre de la liga y tiene al tercer dueño más pobre de la liga. Entonces, es un equipo que de verdad ha tenido bastante suerte. ¿Quiénes son los tres más pobres? ¿Chargers? Chargers, pero sí. Pero no me lo sé de memoria, pero sé que... Chargers, Arizona y Cincinnati, ¿no? Yo creo. Es que también depende del dueño o del equipo. Del dueño, el más pobre es el Mark Davis, que es el de Raiders. ¡Qué mamón, Torres! ¿Se deja atacar al pobre Martín? El valor de la marca es tremendo. El valor de la marca es mucho más alto. Desde que se fueron a Las Vegas. Totalmente de acuerdo. Vale mucho más Raiders que la mayoría de los equipos. Sin embargo, sí estamos hablando de dueños, pero no estamos hablando de ese tema ahorita, ¿no? Sí. Bueno, sí, cierto. El tema es de que yo creo que Bengals viene de... Le ha tocado mucha suerte recientemente. Pudo seleccionar en la primera selección del draft del 2020 a... No, 2019. 20 a Burrow. 2019 a 20 a Burrow. Y luego el siguiente año, el número 5, Jamar Chase de LSU. Entonces, con eso pudo construirse rápidamente con poco dinero. Sin embargo, Buffalo es un equipo que sí la ha buscado bastante. Recordemos que en el 2018, Buffalo ni siquiera está en posición de agarrar un coreback. Y se movieron del 22 hasta el 12, soltando a una primera selección del draft y a su tackle izquierdo titular. Para moverse con Tampa Bay. Y después de... Nos fue con... Nos soltaron a segunda. Primero fue un jugador. Ajá. Y luego fue una segunda. Algo así. Y luego bajaron del 12 al 7. Ahora sí he cambiado con Tampa Bay. El pasado... No me acuerdo cuál fue. Perdón. X. El tema es que subieron y buscar a Josh Allen. Entonces, pusieron toda la carga en la asador. Después de dos años, fueron por Stefan Dix dando un 1, un 3 y un 6. Y le pagaron más de 100 millones de dólares. Acaban de firmar a Von Miller por 120 millones de dólares por seis años. Entonces, Buffalo, los créditos generales, de verdad la han buscado, la han batallado. Y nomás no se les ha dado. Entonces, si a alguien le urge más ganar o se merece más ganar ahorita, yo creo que es Buffalo. De merecer. Es que Buffalo se armó para ganar. Se armó para ganar. Y lo de Cincinnati fue más como a la madre. Le pegamos al Cora que el receptor en el draft con contratos de novato. Sí, claro. Compame que hay un ángel del cielo. Fíjate que hace poquito... Yo estuve escuchando un podcast que entrevistaron al Duke Tobin. Duke Tobin es el que es en teoría Mike Brown, quien es el dueño, es el gerente general del equipo de Cincinnati. Pero en la práctica es Duke Tobin el que hace todos los movimientos. Y empieza a decir como... No, es que nosotros... Por ejemplo, Cincinnati, a diferencia de otros equipos, el departamento de scouts son solo seis tipos. Un equipo como Dallas o como Pittsburgh tiene 25, 28 apelados de scouts nada más, de colegial. Si usted tiene seis, Cincinnati tiene a sus coaches que también sean scouts. O sea, andan con doble chamba. Y dice, no, es que nosotros creemos que es la mejor manera de trabajar y quién sabe qué. Y como que empezó a romantizar mucho sobre los procesos de Cincinnati. Y dices, güey, espérate, güey. Fuiste el peor equipo y trapaste a llamar a Joe Buru. Luego volviste a valer madre y agarraste a llamar a Chase. Eso como que no está tan... No es un proceso a qué seguir, güey. No necesitas scout para eso. No necesitas scoutear. Sí, güey. Es como que de repente los Colts scoutearon a Andrew Luck. Cabrón. Todo el mundo sabía. Todo el mundo sabía, güey. La neta, cualquiera de los que estábamos aquí hubiera tomado a Andrew Luck. Siempre comparan de que, ah, el mejor prospecto es de Andrew Luck. Porque Andrew Luck era, claro, el mejor prospecto del draft en su momento. No tiene ni indoor facility los Bengals para entrar. Ya tienen, ya tienen. Pero le piden a la universidad prestado, a una universidad de colegial. O sea, obviamente, ¿no? Valga la redundancia. Le pedían campos para jugar a un equipo profesional del NFL. O sea, no tiene sentido. Sí. Entonces, a mí, híjole, lo de Cincinnati, entre que son... Es un equipo pobre. Como que se han quedado en mucha suerte. Y dijeron, puta, ya le pegamos. Ahora se han dado en pantalla a los que son posibles contendientes y por qué yo quería traer la pregunta a la mesa. Digo, ¿a quién le urge ganar? Porque, la neta, la conferencia nacional, pinche y flan, güey. Todos cachetón, la estamos pasando suave. La americana es una carnicería. Yo veo estos 10 equipos como contendientes para entrar a los pleos la siguiente temporada. Obviamente, Kansas City, Buffalo, Cincinnati. Si tú, a Tango Belúo estás sano, cuidado con Miami. Pittsburgh, el año pasado, con un coreback novato, lo hablábamos. Tiene todo para mejorar lo que hicieron en 2022. Y Pittsburgh, el año pasado, quedó con marca de 9 y 8. DeSean Watson entró frío. No había jugado en 780 días, una cosa así. Y independientemente de todo el tema legal, que no lo vamos a hablar ahorita, pues es un buen coreback. Nos gusta o no es un buen coreback. Y tiene el juego terrestre y línea ofensiva. Jacksonville ya nos demostró que está hecho bien. Si Aaron Rodgers se va con los Jets, cuidado con los Jets. Los Chargers, híjole, los Chargers son un equipo de playoff el año pasado. Y mientras esté Justin Hurd, van a ser contendientes. Y Baltimore, con la Mark Jackson sano, van a ser contendientes. ¿Los Raiders? Los Raiders. Ah, no se mandó a matar a los Raiders. ¿No metiste a los Raiders? In the hunt. In the hunt. Entonces, a estos equipos, eso es decir, tenemos a los mejores corebacks, siempre vamos a estar contendiendo. Nelwey, no es tan fácil. Llega un punto que estás en la ronda divisional y cuando quedan cuatro equipos en tu conferencia, de ahí cualquiera puede ser campeón de Super Bowl. O sea, ya se acaba, ya son temas de suerte, circunstanciales, botes de balón. Ahora, coincido en que este puede ser el último año de una ventana para que gane Búfalo. Vamos a poner ahorita en pantalla, ve nada más, cómo está ahorita el contrato de Josh Allen. Josh Allen firmó un contrato en exceso de contrato hace poco. Y en el 2023 va a tener un impacto en el tope salarial de 18 millones. O sea, este año, el 2023, estamos a gusto. Pero en el 24, sube a 47. 25, 56, 52 y 45. Ya acabo, tienes un impacto así en el tope salarial, güey. Si Josh Allen no es Superman, el equipo va a tener un chingo. Yo sí creo que es Superman, yo sí creo que es todopoderoso, pero se pone más complicado. Igual el contrato de Stefan Dix, el primer año es... Eso no lo tenemos, pero bueno. El primer año, o sea, el 2023, solo le va a pagar 15 millones. Pero las próximas temporadas es 28, 27, 28 y 22, güey. O sea, estás hablando que el próximo año, nada más de Stefan Dix y Josh Allen, va a ser de matemáticas de 75 millones de dólares. O sea, una tercera parte del tope salarial son tus dos jugadores. Y eso es a partir del 2024. Este 2023, donde metieron a Von Miller, donde están buscando reforzar el equipo, sí está muy complicado. Creo que es ahora nunca para Búfalo. Sin embargo, del otro lado del balón, después de esta temporada 2023, pronto le van a parar a Joe Burrow. Y si bien es cierto, cuando recién firman a Joe Burrow, el primer año se la pueden llevar más leve, lo pueden jugar y punto que el primer putazo para el tope salarial será el 2025. Está bien. Que va a andar en 52. Pero va a ser putazos más fuertes, exacto. Va a ser en el 55.2. Pero también tienes que pagar a Jamar Chase, también tienes que pagar a Tee Higgins y también tienes que pagar a Taylor Boyd. Nos gusta, ¿no? Son los tres receptores titulares. Creo que no le pagan a los tres. Le cambias a uno. Vas a tener que soltar a uno. Entonces el nivel empieza a bajar. Nunca han tenido Titans, pero la próxima temporada probablemente van a perder al tackle Jonah Williams, probablemente van a perder a Trey Hendrickson, Chiro Biauzi. Y lo más doloroso para Cincinnati es que segurito van a perder al que es uno de los mejores coordinadores defensivos de la liga, que es Lou Anarumo. Lou Anarumo le enseñó en la liga, es raza, aquí está el mapa para ver cómo puedes medianamente limitar a Patrick Mahomes. Tómelo. Si alguien ha limitado a Patrick Mahomes en esta liga, es el coordinador defensivo de Cincinnati. Y no le han dado chamba de head coach nomás porque no debe tener un buen representante o porque no es bueno para las entrevistas. Entonces, yo creo que... ¿Eh? O porque es leal. O porque es leal a estar con... A ser scout. Porque luego de hacer scout también. Entonces, yo la neta, si bien es cierto, Buffalo está hasta el tope con el espacio que tiene el salarial, yo creo que a Joe Bro y a Cincinnati le quedan pocos años. Joe Bro dijo, mientras esté yo, la ventana de oportunidad para ganar siempre estará abierta. No es así. O sea, sí es así, pero no es tan así, güey. Yo sí creo en eso, completamente. Si eres Mahomes. Si eres Mahomes, sí. Y la neta Joe Bro también es todo un dios, pero no es un Patrick Mahomes. Se la avienta sin línea. Y Buffalo, el peor al final fue la línea ofensiva. Sí, pero va a llegar el tiempo que ya no vas a tener los tres receptores, no vas a tener la misma línea ofensiva. O sea, si no está tan bonita la línea ofensiva, va a estar más fea después. Ahora se le fue... Digo, ya sé que no voy a hacer... No voy aquí a hacer un caso por Samadji Piran, pero se le fue Samadji Piran que fue una pieza fundamental para que el equipo le fuera en la temporada pasada al final en el juego por aire. Lo que aportó como corredor atrapador de pases Samadji Piran fue importante. Tiene que empezar a soltar piezas. Se va Joe Mixon, ¿no? Joe Mixon se ha tenido pedos legales también, ¿no? Ahora, ya perdieron a sus dos safeties esta temporada. Von Bell y Jace Bait se fueron. O sea, el equipo se está empezando a desmoronar y vas a tener que apostarle a cuál así tengas buenas selecciones en el draft y que te funcionen. Ahora sí vamos a ver qué tan buena es Cincinnati para draftear. Porque está bien pelada draftear cuando eres first over al pick y tienes que ir por Joe Burrow o Andrew Locke, lo que sea. Pero ahora sí, güey, que tienes el pick número 30, 29 creo que tienen, el que tengan. Ahora sí vamos a ver cómo le va a Cincinnati y creo que se va a complicar. Yo por ese motivo creo que el que le urge más es Cincinnati.